... Aquello poco a poco se iba convirtiendo en una auténtica y verdadera interpretación. Salían sonidos del piano, eran sonidos de otro mundo. Dentro estaba todo, todas las músicas de la tierra. Era algo para quedarse de piedra. Y de piedra se quedó el senador Wilson al escuchar aquello. Tuvieron que llevárselo a la fuerza al llegar, porque si hubiera sido por él, se hubiera quedado a bordo escuchando a Novechento por el resto de los puñeteros años que le quedaran de vida. De verdad. Salió en los periódicos, pero era cierto. Tal como lo cuento. En fin, que alguien fue a Jelly Roll y le dijo, en ese barco hay alguien que hace lo que quiere con el piano. Y cuando le apetece, toca jazz. Pero cuando no le apetece, toca algo que es como diez jazz juntos. Jelly Roll tenía un carácter muy suyo, todos lo sabían. Dijo, pero ¿cómo puede tocar bien alguien que no tiene cojones ni para bajar de un estúpido barco? Y se echó a reír como un loco el inventor del jazz. La cosa podía haber terminado ahí. Pero hubo alguien que en ese momento le dijo, haces bien en reírte, porque bastaría con que se decidiera bajar para que tú tuvieras que volver a tocar a los burdeles. Como que Dios existe, a los burdeles. Jelly Roll Morton dejó de reír. Sacó del bolsillo la pistola con la culata de matar. Es el festival del mar que ha comenzado hoy en Santander con distintas actividades. Y ahora vamos a acercarnos al mar y vamos a acercarnos para ver algunos de los barcos singulares que han atracado en la bahía de Santander. Aún no han llegado todos, pero vamos a poder ya disfrutar de algunas de estas maravillas. de barcos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Barcos que van a poder ser visitados de forma gratuita por todos los santanderinos y visitantes. La única ciudad del mundo, como siempre suelo decir, con aire acondicionado por naturaleza. ¿Te gustaría montar en ellos? Bueno, estás a tiempo porque se acaba de inaugurar este festival del mar que estará en Santander hasta el próximo domingo. Y vamos a acercarnos hasta otra de las naves. Como puede observarse, el paseo marítimo está repleto de visitantes, como no podía ser de otra forma para este magno acontecimiento. ¡Suscríbete al canal! Luce esplendoroso ya con las últimas luces de la tarde. Ahí al fondo los impresionantes veleros que participan en este festival del mar. Vemos la reproducción aquí de un viejo galeón español, con ese nombre, el galeón. Eran los barcos que surcaron el Atlántico en tiempos remotos. Estupendo realmente hacen las luces de la ciudad a la habitación que nos compró, será que llegue el barco a las No, no, no. No, el sábado último día. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. a miles de personas aprovechando además que la climatología ha sido maravillosa en estos días el sol ha estado brillando y la temperatura como siempre deliciosa en Santander aquí vamos a poner punto final ya a este vídeo que realizamos en dos días por la razón de que queríamos esperar hasta el final a ver si era cierto la llegada de los 11 grandes navíos de vela que hemos podido comprobar que no ha sido así con esta vela pirata detrás de la grúa de piedra con esta vela pirata detrás de la grúa de piedra y este sonido de música boliviana despedimos ya este vídeo hasta el próximo vídeo aquí en el Portaluco de Antonio donde traemos la actualidad de Santander capital de Cantabria hasta luego del hospital Marcas de Valdecilla donde repasamos poco a poco todos los secciones todos los departamentos y también como no de nuestra Santiago de Cuba el otro punto álgido de actualidad eminentemente cultural en este caso de Santiago y musical que recoge el Portaluco de Antonio aunque bien también viajamos por el distintas zonas del oriente del oriente cubano como Punta Maysí Maracoa y aquí se pueden ver los los vídeos próximamente el Portaluco de Antonio ofrecerá otros importantes vídeos muy recomendables para todos los amigos de Cuba gracias a un acuerdo realizado con una productora importante de vídeo de Santiago de Cuba hasta entonces ha sido como siempre un placer llevarles estas maravillosas imágenes de nuestro Santander de Santiago de Cuba de Santiago de Cuba Gracias.